Mis queridos amigos, amigas, aquí estoy, fíjense cómo me han puesto la cámara, ahora ya me puedo levantar. Mirad qué platazos he hecho, un pedazo de salmón al horno con sus patatitas, que no tenéis más remedio que ver el vídeo, hay que verlo. Que luego os ha gustado, like, comentarios, me presentáis a vuestros amigos, os suscribís al canal si todavía no lo estáis, y nada más. Venga, tira a ver los ingredientes y el vídeo, y si te gusta, a cocinar. Ya estaban limpias antes de pelarlas, pero por si acaso, nunca viene mal limpiarlas un poquito más. Por si acaso, yo creo que sé. Imagínate que... Estas cosas... Bueno. Voy a preparar la bandejita. Primero, pongo un poquito de aceite, así en la parte de abajo. Ahora vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a poner también un poquito de ajo de este en polvo. Vale. Bueno, y ahora voy a cortar las patatas. A ver. Yo creo que si las corto así, mejor. Entonces voy a quitar primero esta, porque así tendré un plano perfecto. A ver, vamos a cortar las patatas más o menos finas, porque no quiero que estén dos horas en el horno. Entonces, ¿veis más o menos el grosor? A ver, voy a poner a Charly. Esta se me dio la mano. A ver, yo creo que así, sobre el fondo negro, se verá más o menos el grosor que tienen estas patatas. ¿Lo tenemos, Charly? Venga. Pues vale. Que estoy cortando aquí. A ver si no me va a hacer falta tanta. Porque, hombre, voy a hacer dos lomitos de salmón. Y a lo mejor con esta que he cortado ya, a lo mejor tengo suficiente, salvo que remonte. Que también es posible, porque las patatas, insisto, que nos gustan a todos. A ver. Venga, lo mismo que antes, un poquito de aceite, un hilo. Un poquito de sal. Y ajito. Ahí estamos. Con esto sobra. Bueno, esto ya está aliñado. El horno lo tengo caliente, calor arriba y abajo, sin ventilador, 180 grados. Y lo vamos a poner aquí, en la parte más baja que nos permiten las guías, durante 20 minutos. A los 20 minutos, veremos cómo están y decidiremos. Van a estar de 15 a 20 minutos más. Entonces, las tengo hechas ya al 80%. Con el tiempo que van a estar dentro con el salmón, se van a quedar en su punto. O sea que esto es lo que yo os aconsejo. Hacerlas hasta que están casi hechas y después ya rematarán. No os preocupéis. Y, bueno, pues ahora lo que estoy haciendo es repartirlas de forma que se me queden debajo del pescado. ¿Por qué? Porque si las pongo así, todas bien repartiditas y el pescado no lo cubre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a chicharrar. Y entonces, de esta manera, pues quieras que no, ahora pongo el pescadito encima. A ver, así. Ponemos el pescadito encima, ¿eh? A ver, así. Y esta. Así. Y ya está. Así, el pescadito encima de las patatas. Bueno, el salmón tiene grasita, pero no va a echar tanta como para que... En fin, le voy a poner un poquito de aceite por encima. Un poquito, ¿eh? Un hilito como las patatas. Sal, sí. Y ahora lo que haré mientras el salmón se termina de hacer en el horno, lo que haré va a ser un refritito de ajito y perejil para en cuanto lo saque... No, incluso para un poquito antes de sacarlo, ponérselo por encima y que termine haciéndose encima del salmón. De esta manera vamos a tener saborcito por debajo, saborcito por encima y va a estar, vamos, a ver... Lo que os he dicho, para chuparse los dedos. Vamos a ver, seguimos con el horno a 180 grados con el calor arriba y abajo sin ventilador, ¿vale? Venga. Yo creo que estos trozos de salmón, 12 minutos, tranquilamente van a estar. Pues eso es lo que hay. Vale, esto, otro calcidito aquí. Lo tenemos ya. Bueno, esto lo puedo poner aquí ya. Porque el ajo, aunque no estuviera súper caliente el aceite, o no estuviera muy caliente, nos da exactamente igual. Venga, ya lo puedo subir. Y ahora el perejil. Bueno, el perejil vamos a cortarle tallos, porque yo prefiero las hojas que los tallos. Venga, ahora con esto hacemos una bola. Perejilito. Ahí, ahí está. Venga. Bien cortadito, bien picadito aquí. Ahora, ya está. Bueno, pues esto lo tengo ya dispuesto para cuando lo vaya a utilizar. El ajito, que no se me vaya a quemar. A ver, séparate. Que si remonta varios filetes, pues solo se hace el de abajo. Bueno, este es el punto en el que empiezan las discusiones, porque ya sabéis que hay mucha gente que dice, no, yo prefiero que esté crudo. Digo, pues mira, yo el pescado, tal y como están las cosas, no lo veo tan claro eso de que esté crudo. Por si era ni saquis, no sé cómo decirlo. Es que, con la tontería, pillas un bicho de esos y te amarga la vida. Matarte no te mata, pero te amarga la vida. Ya te digo que vamos, jo. A ver, el aceitito por aquí. Y a limpiar, que para eso me había puesto yo el papilito aquí. Bueno, ahora vamos a espolvorear un poquito de perejil. Quieto. Por encima del salmón, recién picadito, oye, que le aportará aroma y sabor. Vale, pues así. Este me lo voy a dejar aquí para ponerlo luego cuando lo tenga en el plato. Y ahora le voy a poner otros cinco minutos. En las mismas condiciones, cinco minutos a 180 grados. Y creo que cuando pasen los cinco minutos, está la hecha. Y ya tenemos nuestro plato listo. A ver, lo que he dicho antes, quería poner un poquito más de perejil así. Y por todo, pues por darle ese toquecito de color, que rompa el colorcito del plato, que si no, el plato está muy blanco. Amigos, amigas, ahí tenéis un platazo, un auténtico platazo, que yo creo que esa reacción es para dos personas. Hombre, si fuera plato único, qué sé yo, eso es para dos. Vamos, yo no me veo comiéndome yo esa tajada de salmón, fíjate lo que te digo. Aunque sea plato único, porque sí, estará rico y tal, pero a mí el pescado me entra con más dificultad que la carne. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí la carne me entra sola y el pescado como que se quiera pelotonar. No sé cómo explicarlo. Pues nada, amigos, amigas, aquí tenéis un platito rico, que esto, vamos, esto es para cenar, es una gloria bendita, lo he dicho. Cortas así, uno para uno, otro para otro, unas patrillas para cada uno y en la gloria. Matrimonios del mundo, ahí tenéis un platazo para vosotros. ¿Qué, que no? Venga, a disfrutarlo. ¡Gracias!